La sexta fecha del torneo dice que los refineros visitarán a Real Potosí y aunque resulte difícil de creer, los dos equipos están en el fondo de la tabla con solo tres puntos. Nosotros tenemos que ganar, necesitamos ganar sea quien sea el rival para recuperar un poco, no sé si recuperarnos, pero sí para sumar puntos. Como tienen tres partidos en condición de visitantes, este martes quedó confirmado que Oriente concentrará fuera de Santa Cruz por 10 días. La dirigencia también está haciendo un esfuerzo grande para tenernos allá, aclimatarnos y poder traernos los puntos allá. Están en duda el volante argentino Emiliano Romero con una molestia en el gemelo y Pedro Asogue por una distensión en la rodilla. Si viajan o no, depende de la evolución que muestren ambos. Con el tratamiento y con hielo y antiinflamatorio, quizás mañana amanezca mejor.